Bienvenidos una semana más al Propulsion Academy. A aquellos que ya nos conocéis, pues muchísimas gracias por repetir un día más la experiencia. Y a las personas que hoy entráis por primera vez en este espacio de encamina, pues lo dicho, sed bienvenidos y esperamos cumplir vuestras expectativas con esta sesión. ¿Y qué es lo que tenemos programado para hoy? Bueno, pues en este webinar lo que pretendemos es ayudaros a programar vuestras tareas cotidianas enseñándoos esas herramientas de Microsoft, entre las que hay que decir que hay bastantes novedades que vamos a ver ahora detenidamente. Y para eso yo lo que he hecho ha sido secuestrar a mi compañero César Itiago, que es Cloud Solutions Specialist en Encamina y que conoce a la perfección estas herramientas. ¿Qué tal estás, César? Todo muy bien, gracias. Bueno, pues estamos ya listos para empezar, pero antes voy a presentarme yo también. Soy Laura y formo parte del Departamento de Marketing de Encamina, una consultora tecnológica en la que nos caracterizamos por dos cosas. Porque somos súper especialistas en tecnologías Microsoft y porque pensamos en colores, que es algo que se nos da muy bien y que consiste en algo muy sencillo, que es intentar darle un poquito de frescura a todo lo que hacemos. Así que bueno, hechas ya las presentaciones, vamos allá con el propulsión de hoy, ¿verdad, César? Y bueno, yo quería contarle a todo el mundo que cuando se nos ocurrió convocar esta sesión de hoy, lo hicimos porque hace muy poquito que Microsoft anunció el lanzamiento de sus Microsoft Lists para organizar el trabajo, ¿verdad? Las rutinas del día a día. Y pensamos que esto seguro que tenía interés para un montón de gente. Así que vamos a empezar por ahí, César. Y cuéntanos qué son estas nuevas listas y qué novedades nos aportan. Muy bien. Así es, Laura. Como comentas, las listas, ¿verdad? Es una nueva aplicación que suelto Office 365, donde realmente, aunque decimos que es nuevo, no es del todo nuevo, porque las listas siguen siendo muy similar a lo que eran las listas de SharePoint. ¿Qué pasa? Que viendo que ahora se está trabajando de forma remota, que por la situación actual necesitamos el manejar las tareas, controlar inventarios, controlar cualquier tipo de información en forma de listas, ¿verdad? Microsoft decidió lanzar esta nueva aplicación dándonos un uso más intuitivo para el usuario, ¿verdad? Y permitiéndonos gestionar las listas desde un sitio centralizado. Por esto, ahora tenemos una aplicación como tal en Office 365 que se llama List, que como pueden ver, el símbolo es el que se muestra en la esquina superior izquierda. Y, bueno, ¿qué nos va a permitir hacer esto? Uno, podemos generar listas, ¿verdad? A diferencia de antes, que solo que generamos lista para un SharePoint existente, ahora podemos también generar listas privadas, o sea, listas para uno mismo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando generamos listas en un sitio de SharePoint, ¿verdad? Este se está almacenando en ese SharePoint. Sin embargo, cuando yo ahora genero una lista personal para mí mismo, la estoy guardando en la parte de OneDrive for Business, ¿ok? Entonces, eso es una de las novedades que tiene. Ahora no requiero ser parte de un SharePoint para poder generar una lista que yo quiero gestionar por mi lado. Muy bien. Otra de los avances que tienen estas nuevas listas es el tema de las plantillas. Ahora, Office 365 nos ofrece una gran gama de plantillas que nos van a ayudar, sea para hacer un seguimiento de incidencia, sea para hacer planes de viaje, para llevar un inventario. Entonces, muchas áreas se podrán beneficiar de estas plantillas, sea recursos humanos, sea marketing, el área de logística, etcétera. Entonces, con esta plantilla, la ventaja que tenemos es que se crean estas listas con estas columnas predeterminadas y ya configuradas para su uso. O sea, el crearla es muy rápido y prácticamente una vez creada podemos utilizarlas inmediatamente. Muy bien. Y bueno, y una de las ventajas también que tiene la parte de las listas es, por ejemplo, ahora el manejar el formato condicional de los elementos se puede hacer de una forma muy sencilla. Más adelante haremos un breve ejemplo para que vean lo sencillo que es ahora manejar formatos condicionales sobre una de las columnas o sobre una fila de los elementos, ¿verdad? Y de esta manera darle el formato que queremos a nuestra lista. Y como último, pero no menos importante, está el tema de las vistas. ¿Ok? Entonces, en las vistas se divide en tres tipos de listas. Si vemos la primera vista, es la que ya conocemos que es la vista de la lista como tal, donde ahora lo que hace Office 365 es darnos más espacio para el trabajo de la lista, ¿verdad? Nos los da con un nuevo formato y nuevas opciones e incluso incorporar nuevas columnas. Lo podemos hacer entre cada uno de los elementos que ya existen en la lista. No tengo que agregar la columna al final y luego cambiarle el orden como se hacía anteriormente. Muy bien. La segunda vista que tenemos es la vista en forma de tarjeta. La vista en forma de tarjeta simplemente va a mostrar los mismos elementos de la lista, ¿verdad? Pero en forma de tarjeta como se está mostrando ahorita en la presentación. Podemos usar imágenes miniatura, ¿verdad? Para ver, por ejemplo, si estamos manejando un inventario, para poder ver todos los elementos que tenemos en nuestro inventario y podemos controlar qué información mostramos en la tarjeta, ¿ok? Decidiendo qué vamos a ver en el primer aspecto de la tarjeta. Entonces, podemos poner, por ejemplo, el nombre del elemento, la cantidad que tenemos disponible, si el elemento está ocupado o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, tenemos la vista de forma de calendario, ¿verdad? Que prácticamente solo se puede utilizar si tenemos al menos dos fechas, dos columnas de tipo fecha creado en nuestra lista. Entonces, ¿qué hace esta vista de tipo calendario? Simplemente nos va a poner una tarea que tenemos creada o un evento que tenemos creado y nos va a identificar cuántos días dura esa tarea o ese evento, de manera de poder verlo en forma de calendario y trabajarlo conjuntamente con nuestro equipo, identificando todas las cosas pendientes que tenemos en esas fechas. Todas estas cosas nuevas que nos estás contando, César, son ya las que hay a la vista en el roadmap de la aplicación. O porque recuerdo también que comentábamos que en el Ignite, en el evento por excelencia de Microsoft, en el que se anuncian todas las novedades, se habían ido también apuntando algunas novedades que iban a venir ahora para las listas. Exactamente. ¿Hay alguna cosa digna de destacar? Claro que sí. Cuando hablamos de listas, bueno, lo primero que tenemos que saber es que esto es una aplicación nueva, ¿verdad? Ya hace un tiempo Microsoft la presentó en su página web oficial, ¿verdad? Y podemos ver muchos elementos que funcionan a la hora de que nos los presentan. ¿Qué pasa? Que al irnos a nuestros entornos, nos damos cuenta que hay algunas de estas funcionalidades que todavía no están disponibles. Es cuestión de muy poco tiempo, de manera que Microsoft las ponga disponibles. Además, en el Ignite, Microsoft nos dijo otras cosas adicionales que son muy importantes y que vamos a necesitar a futuro y que va a hacer que las listas sean de gran utilidad, que son las siguientes. Uno, van a hacer la aplicación de listas para el móvil. Muchas de las personas que trabajan con SharePoint decían que les gustaría poder crear listas desde el SharePoint, desde la aplicación y todo esto. Ahora, la aplicación de listas nos va a permitir crear nuevas listas desde el propio móvil, sin la necesidad de hacerlo a través del ordenador, ¿ok? Entonces, con esta aplicación vamos a poder ver todas nuestras listas. Vamos a, va a ser, va a tener una vista muy amigable hacia los usuarios, ¿verdad? Y eso lo tendremos siempre disponible. Eso nos lleva a la segunda opción que nos va a ofrecer las listas a nivel de tenerlo tanto en el móvil como en el ordenador. Ahora, las listas también se van a poder manejar de forma de que se guarden en caché. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo abrir las listas, ¿verdad? Quitar la conexión que tengo con el internet y trabajar la lista. Y una vez que vuelva a recuperar conexión a internet, sincronizar la información que yo tengo en mis listas, en mi, en la lista online, en la lista que tengo en la nube. Entonces, esto me permite trabajar con esta información, incluso si no tengo internet, y poder seguir gestionando mi información. Y una vez que yo recupere la conexión, podré cargar todos los datos nuevos. ¿Ok? Para ver, también vamos a tener botones de, de, para deshacer un cambio o para volver a, o sea, para echar atrás los cambios que hicimos en la lista, o echar hacia adelante los, las cosas que hacemos en la lista, ¿verdad? Así como tenemos en Excel que hacemos el control Z para ir atrás, y tenemos también el undo, o sea, para volver a lo que ya habíamos hecho anteriormente. Eso es importante, que lo desplieguen pronto, ¿verdad? Nos salvará de muchas situaciones. Y bueno, y también las listas, algo que a mí me encantó cuando lo comentaron, es que para cada elemento, ahora vamos a poder comentar. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una lista de aprobación, o una lista de seguimiento de incidencia, vamos a tener un apartado de comentarios dentro del elemento, donde podemos escribirle a una persona específica, preguntándole algo sobre ese elemento en el que estamos seleccionando en la lista, y para así poder acelerar que se haga la acción, o preguntar el estado de la acción, porque no, no se ha cambiado el estado, etcétera. Todo desde la misma lista. Entonces, este elemento de comentario será de gran utilidad para avanzar el trabajo que hagamos con ella. Y todas estas cosas, pues, vendrán en un futuro, esperemos que más cercano que lejano, pero todavía no las tenemos disponibles, ¿verdad? Exacto, exacto. Pues, César, con todo esto que tú nos has explicado hasta ahora, yo no sé si tal vez algunas personas que nos están escuchando, pues, piensen, vale, pues, esto que nos ha contado César, en realidad es muy parecido al resto de herramientas que ya tiene Microsoft para organizar las tareas. Entonces, lo que estaría bien, si te parece, es que repasemos un poco qué podemos hacer con Planner, qué podemos hacer con ToDo, y qué podemos hacer también con las tareas de Teams, para diferenciar respecto a lo que nos acabas de contar. Muy bien. Bueno, si empezamos, ok, la primera herramienta que tenemos es Planner. Ok, ¿para qué nos sirve Planner? Planner es una herramienta que nos permite representar las tareas de un equipo, ¿verdad? Que es importante destacar, que son equipos de un equipo no tan grande, o sea, aunque podemos meter muchas personas dentro de un equipo de Teams, realmente cuando hacemos estos Planner es para llevar adelante un proyecto de un equipo específico. Entonces, con esto podemos saber las acciones que tenemos que cumplir para el proyecto, para el cumplimiento del proyecto, y podremos identificar quiénes van a ser los responsables, ¿verdad? El tablero que se muestra en Planner es de tipo de Kanban. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos crear distintas columnas donde identifiquemos campos que queramos. Por ejemplo, si hacemos el lanzamiento de un proyecto, podemos decir la primera columna, diseño, por ejemplo, el diseño del producto que se quiere lanzar. La segunda columna, la parte de manufactura. Y la última columna, ya la parte de entrega y a los clientes finales. Entonces, en cada una de esas columnas vamos a tener que establecer un conjunto de tareas, ¿verdad? Para llegar a cumplir con todo el proyecto que tenemos. Entonces, Planner, eso nos permite elaborar este tipo de plan desde un sitio. Una de las cosas que limita Planner es el número de campos que tienen. Son los que traen por defecto. Entonces, ahorita que más adelante vamos a ver todas las columnas que nos ofrece Planner, pero prácticamente podemos alimentar información con respecto a los campos que ya están pre-creados en Planner, ¿verdad? Y, bueno, una de las ventajas que trae es eso, que podemos ver la gestión de todas las tareas del plan y luego podemos filtrarlo, o sea, uno, por mis tareas dentro de ese plan. Dos, si soy el supervisor o el manager del proyecto, puedo ver cuántas tareas tiene cada persona para saber quién está disponible y si necesito asignar nuevas tareas, ¿verdad? Y ver los tiempos de cumplimiento de cada uno. Y dentro de cada tarea, también tendré un sistema de comunicación donde podremos mantener por cada tarea una conversación privada dentro del Planner. La segunda herramienta que tenemos es ToDo. ToDo es una herramienta donde también, como dijimos, Planner es para gestionar tareas, pero a diferencia de Planner, aquí estamos hablando de tareas personales, ¿verdad? Entonces, esta herramienta yo personalmente me gusta mucho, ¿por qué? Porque puedo crear tantas tareas a nivel profesional de mi trabajo, ¿verdad? Y tareas a nivel personal, prácticamente de mi día a día, de cosas muy personales, ¿ok? Entonces, adicionalmente a esto, dentro del ToDo, podemos incluso traer todas las tareas nuestras, ¿verdad? Que tiene el Planner. ¿Qué hace? Él consolida todo lo que había, todo lo que hemos hecho en distintos Planner. Imagínense que estamos en varios proyectos y por cada proyecto hay un Planner, ¿verdad? Ahora con ToDo, podemos centralizar todas esas tareas en un solo sitio, ¿ok? Entonces, de esa forma, poder organizar nuestras tareas de los proyectos con otras tareas que tengamos en el trabajo, por ejemplo, gestionar reportes diarios, si tenemos un cumpleaños, también podemos hacer recordatorios de cumpleaños para que no se nos olvide comprar el presente, etcétera. Y, muy importante, nos permite incluso traer las tareas del Outlook. Saben que cuando abrimos al Outlook, siempre tenemos las famosas banderitas, donde nosotros, si hay un correo, tenemos que hacer una acción o tenemos que responderle a alguien, le podemos poner esa banderita que es identificar la tarea de Outlook, ¿verdad? Para recordar que tenemos una acción pendiente con ese correo. Desde ToDo, todas estas opciones que vamos marcando en nuestro Outlook van a ir apareciendo y también de forma centralizada la vamos a poder gestionar. ¿Qué es la magia del ToDo? Además de gestionar todo junto, ¿verdad? Tenemos la parte de mi día, planificar mi día. Siempre que usemos ToDo, podemos usar la aplicación móvil, ¿verdad? Para ver qué tenemos pendiente en el día, organizar las tareas por el orden que queremos realizarla y haciéndolas una a una de manera que no se nos olvide ninguna tarea en ese día que tenemos. Y de esa manera podemos ir planificando diariamente las cosas que tenemos que hacer en el transcurso del día. Y bueno, tareas en Teams. Esto también es un elemento nuevo, ¿verdad? Incluso en muchos de los tenants todavía no está activado. ¿Ok? Quiero contarlo acá porque, claro, cuando sale, como está saliendo, está creando un poco de confusión de cuál es la diferencia entre este y ToDo. Prácticamente las tareas de Teams es, ahorita, por temas, por la situación actual, estamos viendo que muchas empresas están usando Teams para centralizar el trabajo. Entonces, prácticamente, desde Teams podemos llamar otras aplicaciones como son SharePoint, como son Planner y otras aplicaciones de Office 365, ¿verdad? Pero no teníamos todavía un elemento para poder gestionar todas las tareas en un solo sitio. Aunque podíamos ingresar en un equipo de Teams un Planner, ¿verdad? Esto lo teníamos que hacer por canal. Ahora vamos a tener una aplicación que prácticamente lo que va a hacer es unir todas las tareas de ToDo y todas las tareas de Planner en un solo sitio que es Teams. Y de esa manera, todas las aplicaciones las podemos tener centralizadas desde el propio Teams. Diferencia que vamos a tener que el Planner, como digo, siempre veíamos la información en forma de tarjeta, en columnas, ¿verdad? Desde este sitio podremos ver en forma de lista. Hay mucha gente que prefiere hacer seguimiento de la tarea en una vista de lista y, bueno, esta aplicación de Teams nos va a dar esa opción. A futuro va también a incluir las tareas de Outlook. Sin embargo, en el primer lanzamiento que se está diciendo, por el momento, solo va a concatenar las tareas de ToDo y de Planner. Todavía las de Outlook no estarían incluidas en ese primer lanzamiento. Entonces, a futuro, sí traería inclusive las tareas de Outlook. Aquí, bueno, lo que quería es destacarle un poco la vista que va a tener. Como comento, es una aplicación que todavía no está disponible para todos los tenants. Están haciendo pruebas en la aplicación y, como comentaba, hay tenant donde lo activaron para hacer la prueba y hay otros que todavía no lo han activado. En este caso, cuando digo tenant, es para la propia empresa, para el Office 365 de la empresa, hay empresas que lo van a tener activo y otras empresas que todavía no lo van a tener. ¿Ok? Entonces, bueno, la vista, aquí pueden ver, simplemente es muy similar a la de ToDo, donde vamos a tener tareas personales, tareas importantes, cuando entramos a la parte de planer, podemos ver si tenemos las tareas identificadas por fecha, ¿verdad? Se organizan todas estas tareas por fecha y podemos ver lo que viene a futuro e incluso abajo nos van a aparecer todos los planer que tenemos donde estamos participando y tenemos tareas de manera de poder ver toda la información de estos planer sin tener que ir navegando por todos los teams, sino desde un solo sitio podemos buscar los planer a los que pertenecemos y ver las tareas dentro de ellos. Oye, yo creo que ahora ya sí que nos has puesto, César, todas las piezas del puzzle sobre la mesa, ¿no? Ahora lo que nos toca es componerlo a cada uno y ver qué herramienta es la que mejor se adapta a cada uno de nosotros, pero danos alguna pista. ¿Cómo sé yo que esta herramienta me va a ser a mí más útil que la otra? Ok. Bueno, cuando hablamos de estas herramientas todas son útiles. Lo que normalmente podemos hacer es decirle qué hace cada una y cada quien tiene que ver cuál prefiere utilizar o cuál es de mayor utilidad. Aquí, bueno, fíjense que arriba pongo a planer y a list. ¿Por qué? Porque es un sitio donde podemos gestionar tareas, ¿verdad? A nivel de equipo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, bueno, en planer tendré campos limitados, ¿verdad? Pero tendré un sistema de notificación que me dirá cuándo se va a vencer una tarea, cuándo tengo que realizar una tarea, incluso me informará si me han agregado a mi correo, me informará si me han dado una tarea nueva, ¿verdad? Entonces hay un sistema de notificación que ya está incluido dentro de esta herramienta y la forma de visualizar la tarea es una forma muy cómoda para trabajar proyectos en la empresa. En cambio, list, ¿verdad? Es una lista, es como dicen, aquí podemos hacer una lista de tareas, pero podemos hacer una lista de lo que queramos, una lista de invitados, una lista, entonces, aunque podemos gestionar tareas desde list, ¿verdad? La diferencia que vamos a tener con planer es que podemos un poco personalizar los campos que queremos registrar dentro de esa lista, entonces puedo poner campos adicionales, campos que son importantes para mí, a diferencia de planer que solo podemos utilizar los campos que existen dentro del planer. Cosas que, problemas que tiene la lista para usar el seguimiento de tareas, que bueno, que si quiero que me lleguen notificaciones, tengo que hacer un trabajo adicional creando algún tipo de regla o usando Power Automate, ¿verdad? Para crear ese sistema de notificación adicional de manera que lleguen alerta a los usuarios y puedan saber cuando se le agrega, por ejemplo, una nueva tarea o cuando está una tarea a punto de vencer. Las otras dos herramientas, fíjense que las pongo abajo, ¿verdad? Ya son un poquito más de uso personal, ¿verdad? Es cómo le quiero hacer seguimiento a las tareas. Entonces, prácticamente, todo, la herramienta es muy cómoda, el sistema móvil es excelente, ¿verdad? Es muy fácil de usar y se pueden tener tanto listas de tareas propias como compartidas. Teams, como comentaba, es muy similar al todo, la diferencia es que se va a manejar desde el Teams. Entonces, si estamos hablando que queremos centralizar todo el trabajo en la empresa en una sola herramienta como Teams, ¿verdad? Es una herramienta cómoda donde un usuario que no está acostumbrado a manejar tantas herramientas, ¿verdad? Va a poder acostumbrarse a usar solo un entorno que sea el de Teams y desde aquí podrá gestionar también el tema de tareas. Pues, Cesar, yo creo que ahora lo último que faltaría para acabarnos de clarificar conceptos es que nos pusieras algún ejemplo de casos de uso reales. Al principio, hablabas de plantillas. ¿Nos podrías enseñar alguna de esas plantillas para que nos hagamos una idea? Seguro que sí. Hablabas de plantillas de recursos humanos, en fin, no sé, yo tengo curiosidad ciertamente por ver cómo, dónde podemos encontrar esas plantillas y cómo aplicarlas a nuestro día a día. Muy bien. Ok. Comparto mi pantalla. ¿La están viendo? ¿Sí? Ok. Muy bien. Cuando entramos a Office 365, ¿verdad? Acuérdense que pueden entrar a través de portal.office.com. Tienen que hacer login con su cuenta de Office 365, ¿verdad? Y cuando veamos las aplicaciones, aquí al final, podemos darle clic a este elemento de manera de ver todas las aplicaciones que tiene disponible nuestro usuario. Aquí pueden ver el nuevo elemento de list, ¿verdad? La nueva aplicación de list. Al hacerle clic, ¿verdad? Entramos a este nuevo sistema de listas. Bueno, para crear aquí, muy rápido, pueden ver que pueden tener listas favoritas, ¿verdad? De todas las listas que vayan teniendo aquí, pueden darle aquí a la estrella y a donde le den a la estrella se agregará como una lista favorita arriba. De manera que si hay una lista recurrente, no tienen que estar buscándola manualmente, sino siempre la van a tener disponible aquí en la parte superior. La parte inferior me muestra las listas recientes, sin embargo, también lo puedo cambiar a mis listas, a las listas que son creadas por mí mismo. Entonces, depende de lo que quiera buscar, eso puedo ver la lista que he trabajado recientemente o la lista que son, donde, las listas que yo cree de cero. Cuando le hacemos clic en nueva lista, aquí es donde vemos las plantillas. Fíjense que vamos a tener la opción de crear una lista en blanco, crear una lista desde un Excel o crear una lista de otra lista existente, que esta opción es muy útil. Si, por ejemplo, quiero tener una lista, una réplica de las listas anteriores, por ejemplo, si estoy guardando una lista de facturas por año, ¿verdad? Una vez que termine el otro año, puedo copiar la lista del año pasado para tener las mismas columnas y a partir de ahí empezar a poner las facturas del año nuevo que viene. ¿Ok? En la plantilla, bueno, ven que tenemos una plantilla de seguimiento de problemas, incorporación de empleados, itinerario de eventos, etcétera. Aquí tenemos en total ocho plantillas que nos ofrece Office 365. Vamos a agarrar la primera. Al hacerle clic, fíjense, me muestra aquí cómo se va a ver la lista con cada una de las columnas que va a crear automáticamente. Una de las cosas que deben saber es que solo aquí la vamos a ver poblada de datos. Una vez que yo las cree, se crea en blanco. ¿Ok? Entonces, antes de seleccionarla, yo podría ver qué plantilla me conviene crear y le doy aquí usar plantilla. Le escribo el nombre que quiera, le puedo dar una descripción, cambiar el color del icono que va a aparecer en la parte de lista y elegir el símbolo del icono. ¿Ok? Aquí, ¿dónde lo guardo? Como les comentaba, puedo tener mis listas personales que se guardan en OneDrive por Business o puedo guardarlo dentro de un SharePoint en el que yo tenga permiso para crear listas. Muy bien. Entonces, en este caso lo voy a crear como lista en mi propia lista y le doy crear. Ya, de esta forma sencilla, tengo la lista creada, yo puedo escribir aquí un nuevo elemento, fíjense que tengo el formulario con cada una de las columnas y puedo llenar el formulario con la información que yo quiera. Ahorita no voy a ponerme a llenar toda la información por cuestión de tiempo, pero una vez que yo lleno toda la información que yo quiero, le doy guardar, va a aparecer en mi lista y de esa manera podemos ver todos los elementos. Como les comentaba, en la lista, algo nuevo que tiene la parte de lista es, uno, puedo crear columnas entre columnas. Fíjense, si yo quiero crear una columna entre estado y asignado a, me pongo entre las dos y aquí le puedo dar nuevo. Y al igual que hacíamos con la lista de SharePoint, puedo crear columnas con distintas opciones y puedo insertarla en donde yo quiera dentro de mi lista. Dos, el formato condicional, si entramos aquí, por ejemplo, en el menú desplegable de la lista, tengo la opción de dar formato condicional y pueden ver que aquí me establece formatos ya condicionales donde no tengo que escribir ningún código y si le doy editar estilo, puedo cambiar los colores de cada uno de los elementos de mi lista desplegable. Y así sucesivamente puedo ir configurando la lista como yo quiero. Muy bien. Bueno, a futuro podremos, aunque aquí tengo la parte de notificaciones, también crearán un elemento que se llame reglas que me permitirá crear reglas de información hacia los usuarios que estén en esta lista. ¿Ok? Ahora hay que esperar un poquito todavía. Sí. No, César. Yo no sé si quieres comentar algo más, pero se ha generado un poco de conversación en el apartado de preguntas y respuestas. Entonces, si tú más o menos ya has completado la parte que querías contarnos, vamos con las preguntas, si te parece. Muy bien. Pues mira, nos decía Sonia que no conseguía ver las listas en su 365 y preguntaba si había que esperar a que se actualizara o tenía que hacer algo ella, a lo que Betsabel le ha contestado que ya encontró las listas en el buscador de apps de Teams. No sé si tú quieres añadir alguna cosita más, César. Sí, efectivamente. Una de las ventajas que tiene este elemento de lista es que desde un Teams, si yo, por ejemplo, hablo de este Teams, ¿verdad? Y le doy aquí, bueno, entro en un equipo, en el canal que yo quiera incorporar la lista, ¿verdad? le doy aquí a más para crear un nuevo elemento dentro de mi equipo, voy a tener disponible ya el elemento de lista, ¿ok? Y desde el propio Teams puedo o llamar una lista que ya exista dentro de un SharePoint o puedo crear una lista nueva desde el propio Teams, ¿ok? Simplemente le doy crear y verán que tengo la misma interfase que está usando desde la misma aplicación de Liz. Entonces, lo puedo crear acá. Ahora, si la lista no les aparece en la parte de aplicación, también tienen que conversar con la parte de IT de su organización porque por temas de licencia pueden que tengan algunas aplicaciones desconectadas. Entonces, hay que validar con ellos si pueden activarle dicha aplicación de manera que también les aparezca con el usuario disponible que ustedes tengan. Perfecto. Pues seguimos con más preguntas, César. Ana nos dice si las listas se pueden compartir con personas de otras empresas. Sí, las listas, recuérdense que esto es un complemento de las listas que ya existían de SharePoint. Al igual que en SharePoint yo podía compartir con externos, también las listas lo podría hacer. ¿Dónde va a estar lo que deben cuidar? Las políticas que tiene la empresa. ¿Ok? Hay Office 365 que están configurados de manera de que no se pueda compartir la información con externos. Hay otros que sí lo permiten. Entonces, depende de la configuración que tenga el Office 365 de su empresa, podrán o no compartir estas listas. Claro, tiene sentido. Otra pregunta más. Le chave, pregunta, si se pueden ver todas las tareas desde una única aplicación. Es decir, dice, las tareas que me asignen en Planner, las que tenga en Todo y las que cree en Lists. ¿Se podrán ver todas en esa nueva app de Teams que está por salir? No. Cuando hablamos de Lists, una de las cosas que tienen el llevar los elementos en una lista, o sea, tareas en una lista de la aplicación Lists, es que no va a aparecer en ninguna de estas herramientas, ni en Todo, ni en Task for Team. La única forma que aparezca es que creemos un Flow o un Power Automate, ¿verdad? donde cada vez que se cree un elemento en esa lista, automáticamente me cree una tarea o dentro de un Planner o en mi herramienta de Todo. Sin embargo, automáticamente no va a aparecer en este listado que ofrece ni Todo ni Task for Teams. Pues vamos con otra pregunta, César, que en este caso nos la pasaba Óscar a través del formulario de inscripción a este webinar, o sea que nos la pasó ya hace algunos días y él nos preguntaba ¿cuáles son las limitaciones de las listas de Microsoft 365? ¿Son las mismas que las de SharePoint Online? Sí, como he comentado, las listas son las mismas. Prácticamente esto es una actualización o un upgrade a lo que eran las listas de SharePoint, pero las limitaciones siguen siendo las mismas. Siempre se habla de una cantidad de 30 millones de filas, ¿verdad? Sin embargo, a la hora de las vistas, ¿verdad? De gestionar las vistas de la lista, tenemos un límite de 5.000 elementos. Entonces, claro, este límite se puede configurar también para que sea mayor o menor para la organización. Sin embargo, lo tiene que hacer el área de IT para darle un poco más de capacidad a las vistas dentro de un SharePoint específico. Yo creo que vamos a tener que dejarlo aquí, César, que ya se nos ha hecho la hora. Han sido 30 minutos yo creo que súper prácticos, así que muchísimas gracias por todo el cariño que has puesto en esta sesión. Bueno, esperamos que los asistentes hayáis aprovechado también al máximo todos estos tips que os ha dado César. Si hay algo que queráis comentar sobre la sesión, pues podéis dejarlo anotado en la encuesta que os dejará mi compañera ahora mismo en la sección de preguntas y respuestas. Y nosotros os esperamos la semana que viene a hablar de otro tema que también nos habéis pedido muchísimo que ya hemos abordado en temporadas anteriores pero que lo volveremos a hacer el miércoles que viene que es Power Automate que es que incluye las soluciones todo concentrado como siempre en media horita que será intensa y seguro que tan interesante como la de hoy. Así que os esperamos. Gracias. Adiós. ¡Gracias!